Alberto Puentes Torres, él es abogado, es luthier y es pedagogo musical. Ha formado distintas agrupaciones y ha representado a Colombia en distintas partes. Ha vivido en Estados Unidos divulgando el tiple, ha hecho prensajes sonoros diversos. El último en compañía de Gustavo Mariño, un trabajo a dos tiples. Vamos a interpretar en primer término un pasillo de José Abrahim, compositor norte santandereano con ascendencia libanesa. Él lo tituló Lo que el viento se llevó. José Abrahim José Abrahim José Abrahim José Abrahim Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Una demostración de que el tipo puede interpretar cualquier tipo de música la va a hacer en este momento Alberto. yo le voy a acompañar un famoso merecumbé de Pacho Galán, ay qué rico amor. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias por la presencia, por los aplausos. Es un estímulo muy grande para nosotros para seguir cultivando este instrumento que queremos tanto. Vamos a terminar nuestra presentación con un par de rumbas en fusión. Son dos rumbas del compositor fusagasugueño Emilio Sierra Vaquero. La primera tuvo varios nombres, incluso creo que primero se llamó Trago a los Músicos, después recibió otros nombres y al fin no supimos qué nombre definitivo le dieron. Y la segunda sí es un solo nombre, Auerguiar Tocan. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación y muchísimas gracias a ustedes por su presencia y por esos aplausos tan cálidos. Gracias. 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 Muchas gracias a los maestros José Luis Martínez Vesga y Alberto Puentes Torres en esta noche magnífica de la música colombiana.